Según la Academia de Lenguas Mayas, la literatura maya cipacapense está conformada por relatos, mitos y leyendas que se contaban en tradición oral de generación en generación. Estos a través del tiempo describen costumbres propias de la cultura, origen del municipio y del idioma maya cipacapense. La literatura maya ha permitido mantener viva en las nuevas generaciones el orgullo de identificarse con la cultura e idioma maya cipacapense. Algunos textos importantes en la promoción literaria maya cipacapense son gramática, vocabulario, monografía, metodología de la enseñanza y método kumatsij. Conozcamos la pronunciación y escritura de algunas palabras en el idioma maya cipacapense. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Con permiso. A continuación le presentamos un fragmento de una poesía en idioma maya cipacapense. La enseñanza de los ancestros mayas se traslada a través de vocablos y párrafos, formados y enriquecidos a través del multilingüismo, que han identificado la identidad y sentido de pertenencia de nuestros pueblos. Los idiomas mayas son un sentido de trascendencia y de herencia cultural.